Bueno pues a todos y bienvenidos a un nuevo video de El Grabo Bueno pues en esta ocasión como estará viendo pues estamos en un nuevo video de Minecraft Estamos aquí en los servidores de Badlion Y como estarán viendo en el titulo, si gente, la vieja confiable ya que vamos a ir a una partida de UHC Mi Top Este, ya que pues ya cuando eres un youtuber de Minecraft, de UHC, de PP y te quedas sin ideas Nada mejor que subir una partida de UHC Mi Top, gente Y pues yo lo digo por la directa porque literalmente pues de momento este Ahorita no tengo muchas ideas la verdad Pero eso si gente, les quería platicar de que tengo muchísimas ideas, men Para cuando enseñe mi cara, tengo muchísimos este, como que proyectos, tal vez este, dinámicas Que pueda ser cuando enseñe mi cara, men, tanto en Twitch y tanto en Twitch, no Bueno en Twitch y en Youtube, disculpen Pero bueno que tengo, o sea podría ser muchísimas cosas Y la verdad es que he estado pensando y la verdad que si Y ahorita no estarán escuchando el Minecraft, así que ahorita lo arreglo Gente, no se, no se preocupen Y bueno pues ya estoy aquí de nuevo, así que pues como les decía, no Que tengo muchísimas cosas como que preparadas Para cuando enseñe mi cara, men, o sea como que muchas ideas este Muchas ideas chidas, este Así que pues vamos a tener cuidado aquí porque Vemos que ya hay vatos muy, muy que bastante agresivos Así que pues nosotros vamos a hacer un poco de jitter click, no Para ir calentando y todo este pedo Así que a ver amigo, estás muerto, ya lo sabes, ok A ver, mucho cuidado porque aquí hay pues como que mucho, mucho clean up, ok Así que pues vamos a pelearle a este men, oh my god ¡Ah! No corras amigo, ya, no, me va a matar, eh Me va a matar, me va a matar Y bueno pues estamos en otra partida y como ven soy Rango Esmeralda 2 Así que vamos a ver que tal sale, voy a intentar jugar bien esta partida Ya que pues estoy perdiendo bastante Así que pues ahora sí gente, vamos a Entrar a pelear bien, este Como ven este men me agarro aquí en la telaraña ¡Qué asco! ¡No! Pero bueno, voy a contarles algo Ya que pues les quería decir Que últimamente he pensado En lo de, el tema de Enseñar mi cara y eso, que muchos ya sabrán que Que pues es algo que nunca he hecho En el canal, este, directamente ¿No? Como que hacer 2.0 Y así, eh, pues no, no lo he hecho ¿No? Y muchos ni han visto mi cara Ni nada, este, por ahí Hay gente, hay algunos suscriptores que ya lo han hecho Pero no les digan, no les digan A los demás subs porque Que sea sorpresa gente, mi cara XD, para, para ya cuando empiece Cuando se den mi cara ya voy a empezar a hacer Muchísimos videos en 2.0 Este, y dinámicas Bastante interesantes, ok, que yo tengo En mi mente, ya está todo planeado Pero pues va a estar chido, va a estar chido Gente, y pues espero que Que, que, que salga Todo bien, ¿no? Este, no sé cuándo la verdad Voy a enseñar mi cara Eh, actualmente Eh, pero yo creo que no falta mucho Gente, yo creo que está muy cerca Porque la verdad que ya estoy muy entusiasmado Sinceramente, y este men No sé qué, qué piensa Güey, ok Ah, eh, ya no parece Ya no me veo como que fereza fácil, menos de allá Cuando tengo Full diamante Oh, 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 oh Ojo, con este rectazo Que se llevó este men Eh, vale Vamos a ponernos esto aquí Y perfecto gente Pues vamos a Simplemente agarrar armadura Que, que nos guste Como este peto pro T3 Eh, también esto pro T3 Eh, pues He estado viendo vatos que juegan O H semi top Y siempre tiran todo Lo que no sea pro T3 Así que es lo que yo voy a hacer Eh, esto pro T3 A huevo Y pues Tenemos Bastante buena armadurita, eh Prácticamente Ok Ok, bastante healing por aquí No, ok Uf, 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 uf Esmeralda 1, eh Matamos una esmeralda 1 ahorita Eh, pero bueno gente Pues ya saben que Yo creo que Ustedes que dicen que ya enseñe mi cara Men, ya, ya tienen hype Para que, para Para que enseñe mi cara Y miren esto men O sea, el lag de De la vida, el internet vuelve El internet lo hizo Lo hace otra vez Pero bueno, no vamos a Hacer esto por aquí Eh, vamos a ponernos el Fire Aspect Eh, y pues Vale, está todo perfecto gente Vamos a hacernos una pieza pro T4 Yo creo Eh, pero bueno Eh, que me digan Si ya están entusiasmados Si ya quieren que enseñe mi cara Eh, pues para Eh, para, para, para Que me den más ganas, ¿no? Para motivarme más A enseñar mi cara gente Pero bueno, vamos a A pelear contra este carnal Eh, que creo que va Va, va, es muy lag amigo Eh, va muy lag Yo solamente digo Que vas bastante lagueadito Eh, pero bueno Eh, vamos a Hacer esto por aquí Tenemos bastante healing Eh, me gustaría Agarrar más cositas Por aquí Pero no creo que se vaya a poder Ok Oh, oh Madre mía Madre mía Willy, ¿qué es de aquí compañero? Ok Oh, prote Prote 4 gente Prote 3 Ok Esta partida Yo creo que la podemos ganar, ¿eh? Eh, me gustaría Hacerme una espada Filo 4 Como bien les dije antes Eh, por lo menos Un, un char Un fire aspect, men Un fire aspect más Más chido, ¿saben? Eh, pero bueno Eh, o sea Ahorita estoy muy callado Porque estoy muy concentrado, men O sea Eh, tenemos súper buena Súper buena staff, ¿no? Básicamente Eh, así que pues Vamos a hacernos Eh, una espada de diamante Con, con fire aspect Y yo creo que eso Nos vendría bastante bien, ¿no? Más que nada No 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 me digas que tiré mi espada, gente Ok Ok, gente No os alteré Oh, este men tiene Fire resistance No Woo Ok Se llevó el rey de su vida, gente Pero bueno Este men tiene Fire resistance Así que hay que tener mucho Mucho ojito, ¿eh? Porque eso es una ventaja Que no se lo cree nadie, men Es una ventaja de De hits De daño De todo De resistencia Increíble, gente Increíble Aunque ustedes No lo crean, tíos Vale, 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 vale Mucho cuidado con este men Eh, yo creo que sí lo podemos matar, ¿eh? Bastante Bastante Que bastante Ay, no, men O sea Es que, men Es muy difícil pelear contra gente Con Con fire resistance Yo digo Yo digo Yo siento que Que voy a esperarme A que se le pase El efecto de la fire resistance Y no sé cuánto le quede Sinceramente Y es que Vean O sea No, no le No, o sea Más que nada Eh, lo que Lo que tiene de ventaja Pues es que Eh Yo tengo Como que Menos O sea Voy menos rápido ¿Saben? Por el efecto Que tengo Del fuego Eh, pero yo creo que este men Está bastante Que muerto, ¿eh? Yo creo que Este está bastante Que he ganado Pero bueno Eh, yo voy a seguir comentándole Sobre mi 2.0 Que Ya tengo hasta la cámara Gente Comprada y todo O sea que Oh my god Eh, vale A ver Aquí Ya estamos en En la low ground Así que tenemos Bastante Oh, se le rompió el casco Al amiguito Así que GG carnal Esmeraldo 1 Buena partida Eh, y muchos Bastante gente me ha dicho Recans Pero que carajo Que no eras Esmeralda Digo Que no eras Rango Master Eh, pues si Eras Rango Master Reiniciaron Stats Y Antes si Decirles que era Más fácil Llegar a Masters Eh, bastante Más fácil Pero igual, ¿no? Que mucha gente Pregunta eso A diario Por el video De que Llegué a Masters Pues si Antes era mucho Más fácil Llegar a Masters Eh, pero igual Eh, pero igual Eh, ya reiniciaron Stats Así que pues De momento Soy Esmeralda 1 ¿No? Eh, que por qué eres Esmeralda 2 Amigo Recans ¿Por qué? ¿Por qué? Joder, joder, joder Eh, pero bueno Es más que nada Porque casi no juego UHC Mi Top Eh, y cuando juego Lo hago en directo Y en directo Voy más laggeado Y cuando voy más laggeado Pierdo más Y cuando pierdo más Eh, tengo peor rango Pero bueno Eh, más que nada Esto era el video de hoy Este, que si les gustó Dejen su like Esa es la vieja confiable Y cuando no tengo que subir Pues subo UHC Mi Top Eh, pero hay mucha gente Que le gusta en mi canal Este, este tipo de modalidades Así que pues Yo las subo Para que ustedes disfruten No, pero bueno gente Espero que les haya gustado Dejen su like Eh, me trae super like 120 Para seguir subiendo UHC Mi Top Síganme en Twitter Arroba Super Recans Y nada Nos vemos en un siguiente video Y hasta la próxima Adiós Like si quieren que se ve mi cara Woo